Hubieron tres, cuatro empresas que se pusieron sin que nosotros inclusive les solicitemos el bono, solamente que escucharon que estábamos en esto y que consideraron que era cierto que lo que nosotros decimos es que hay muy buena temporada, la inflación hace también y juega a favor inclusive de los empresarios que pueden levantar las tarifas, que pueden levantar las cartas. Ahora el recibo de sueldo, el salario de un trabajador no se levanta por la inflación. Entonces hay empresas como en este caso fue el Hotel Nahuel Guapi, que reconoció y le pagó a sus trabajadores y tenemos como el Casino Gores, el Casino que también vio esta situación y también acordó con sus trabajadores, darle como nosotros decimos un beneficio más. Vuelvo a decirte, las buenas temporadas que hoy nosotros tenemos, ojalá que sirvan para las arcas del centro cívico, del ejecutivo, por la recaudación, pero no está quedando en el trabajador, nunca va a quedar en el trabajador. El empleador, que es lo que hace en las altas temporadas, vuelvo a decir, les juega a favor la inflación porque se justifica la alza de tarifas, pero eso no hace a que ellos reconozcan en un aliciente más económico a su trabajador solamente cumplen con lo ya pastado por ley, que el pago de plus de temporada que tienen los trabajadores en estos dos meses de verano, que es una ley que realmente está dentro del convenio que este gremio realizó. O sea, no es tampoco que ellos lo den de voluntad. El plus de productividad es algo que está dentro de nuestro laudo arbitral, que fue un logro de este sindicato en el 1993. Pero después, lo demás no. Tampoco hay, como te dijera, más que, digamos nosotros, ocupación. No, porque nosotros estamos permanentemente haciendo reuniones, escuchando a los trabajadores, y que la gran mayoría de los trabajadores están trabajando con multiplicidad de tareas, falta de personal, esto quiere decir que sigue la misma desocupación en San Carlos de Bariloche. Puede ser que en una o dos casas donde le faltan 10 tomen a uno o a dos, no toman a los trabajadores. Pero seguimos y vamos a seguir seguramente hasta que el tema político pase con la falta de la delegación de trabajo. No tenemos inspectores en plena temporada, un año más, y como ha sido de hace mucho tiempo, Bariloche es zona liberada, pareciera que el gobierno provincial lo hace a propósito. En estos meses se toman todos los inspectores vacaciones y los inspectores que están no tienen los materiales como para realizar este trabajo de inspectoría. Entonces, realmente nosotros solos como gremio no podemos llegar, porque no somos policía laboral. Sí, tenemos conocimiento de que esta temporada vuelve a ser prioridad, no hay prioridad a la mano de obra local, tenemos conocimiento de que hay empresas que tienen trabajadores que vienen de afuera, de dentro del país, pero que no son locales, que están ocupando este tiempo de temporada. Tenemos falta de personal, tenemos trabajo a destajo, y eso todo es un solo eje, que es la falta de que tomen personal para las empresas. Pero vuelvo a decir, una vez más, el Estado provincial no existe la Secretaría de Estado de Trabajo en estas localidades, ni Bolsón, ni Bariloche. Digamos que pasan las temporadas y se multiplica el trabajo con las fechas puntuales como las que estamos viviendo, y las problemáticas siguen siendo las mismas, entonces. Sí, no, la verdad que siguen siendo las mismas, la poca responsabilidad, vuelvo a decir, de una Secretaría de Estado de Trabajo, que vuelvo, la palabra que yo dije, zona liberada, es así, cuando hay un gobierno que es más amigo de los empresarios que de los ciudadanos, o hay un ejecutivo que está más involucrado en la política que se viene, que es la política que tiene que realizar, y que son las políticas de hacer. Yo no hablo de la política del cargo, yo hablo de la política, si hay un ejecutivo, hay una intendenta que sabe que un Bariloche está lleno, y no ve si se están realmente, cómo están habilitados, qué es lo que está pasando en el ámbito laboral, en una actividad tan grande como esta, si no tiene conocimiento que hay de su ocupación, y qué pasa si hay un Bariloche que está lleno, que el Secretario de Turismo está llamando por los medios, si hay casas, si hay lugares habilitados, camas habilitadas, que por favor informen ante la falta de cama, por qué nosotros seguimos teniendo tanta desocupación en sacarlos de Bariloche, y por qué nosotros como actividad seguimos teniendo tanta falta de personal dentro del establecimiento, porque no hay control, no hay control ni compromiso de quienes tienen que ayudar a una entidad gremial para que esto se normalice. Pero bueno, la verdad que estamos hace cuatro años en una interna política que a los trabajadores no les interesa, ni a los ciudadanos tampoco. A nosotros lo único que le pedimos es esto, pero una vez más volvemos a quedar la actividad atrapada en una zona liberada, que nadie mira lo que está pasando. ¡Gracias!